Buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Aquí está la fuerza de Acción Nacional, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Mujeres y hombres libres que estamos aquí. Pero sobre todo, quiero agradecer la presencia de los militantes de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Movimiento Ciudadano. A muchos dirigentes, a muchos vecinos participativos, a muchos integrantes de Comités Ciudadanos, a muchas mujeres y hombres libres de nuestra querida Delegación Merito Juárez. Agradecer la presencia de nuestro presidente del PAN de Merito Juárez, Federico Chávez. De nuestro presidente en el PAN de Endefe, Mauricio Otave. De nuestro líder y amigo, don Jorge Romero Herrera. De Oscar, nuestro líder en el PRD. Muchas gracias, Oscar. En general, déjenme decirles que quienes estamos aquí, agradecer la presencia de todos porque nos dieron la oportunidad y la gran responsabilidad y el apoyo de miles de ciudadanos de trabajar por una mejor Delegación Merito Juárez. Y así lo hicimos. Expresión.